¡Solven! ¡Solven! ¡Evacuen! ¡Venga a ustedes! ¡Oye! ¡Solven! 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 Este es el rostro del pueblo de Mirabe, destruido luego que un huaico arrasara con todo a su paso. Carros sobre los techos, 400 casas enterradas en lodo y miseria. Gente buscando a sus seres queridos entre los escombros. El trabajo de los rescatistas es contrarreloj, pues aún escarban entre los restos. Este joven soldado del ejército carga envuelto en sábanas el cuerpo de un pequeño de tan solo cuatro años. Su madre trató de salvarlo, pero la fuerza del huaico era mayor. Ella solo suplicaba que encuentren su cuerpo para poder enterrarlo. Con el rostro desfigurado, llora la partida de su pequeño. De acuerdo al último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, en Tacna se han visto afectadas 450 viviendas, así como las vías de comunicación, servicios básicos, áreas de cultivo y caminos rurales. Hoy vamos a caerse a la camioneta, la va a llevar. Mariano Catacora tiene 19 años y fue hallado vivo, debajo de los escombros muy cerca al cuerpo inerte de su padre, quien no corrió con la misma suerte. La rampa, déjenme la rampa. La rampa. El joven fue llevado de inmediato a un puesto de salud, donde se viene recuperando y su estado es reservado. El cuerpo de un obrero también pudo ser rescatado por la policía. El ejército del Perú, a través del Batallón de Ingeniería Nº 20, trasladó ayuda humanitaria del gobierno regional de Tacna, compuesta por carpas, catres y frazadas, para los afectados tras el huaico en Mirabla. ¿Han preparado ese lleno para qué cantidad de personas? ¿Para cuánto? Para 600 personas. Son 85 soldados los que han sido desplazados para apoyar en las labores de limpieza. En esta zona se ha instalado un albergue temporal con 60 carpas para la atención de los damnificados. El Cuerpo General de Bomberos envió un contingente de 14 efectivos para apoyar en las labores de salvamento y evacuación de afectados. El día que el huaico llegó a Mirabe, la policía y los bomberos rescataron a 15 niños y tres personas con discapacidad del hogar Belén, que habían quedado atrapadas.